Muy buenas a todos, hoy os traigo el unboxing de este dispositivo que seguramente a más de uno de vosotros os hará surgir la nostalgia ya que si tenéis una cierta edad, porque esto tiene muchos años, algunos empezaríais a jugar a videojuegos con las Game & Watch en este caso Nintendo ha sacado una Game & Watch con el Super Mario Bros, hay más juegos detrás pero no muchos más, tampoco os esperáis demasiado ahora os contaré y obviamente ya os adelanto que es un objeto coleccionista más que obviamente nadie se va a comprar esta consola para jugar a Super Mario Bros sino te lo compras por el conjunto, por ser un objeto como os digo de coleccionista y siendo un objeto de este tipo tiene un precio que siempre está un poco más inflado, en este caso vale 50 euros, o sea que entiendo perfectamente que alguien venga y me diga no quiero gastar ni 50 euros para jugar a Super Mario Bros cuando Super Mario Bros puedo tenerlo en un emulador gratis pero como os digo, pensad que esto está orientado a tener la Game & Watch en una vitrina o guardada en la caja, o sea es objeto coleccionista dicho lo cual, vamos a proceder con el unboxing, ya veis que en portada tenemos esto, Super Mario Bros vamos a enfocar más y luego atrás tendremos todo lo que lleva que sería Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, pero en este caso no os confundáis con el de NES sino es el de Lost Levels aquí se ve, luego el juego Ball y luego tenemos la función de reloj, o sea esto nos puede servir como reloj vale, entonces vamos a proceder con el unboxing vamos a abrir, tiene dos plastiquitos aquí y aquí entonces voy a procurar con mis tijeras especializadas en unboxings aquí, arrancarlo bien, perfecto y algún día diré de dónde salen estas tijeras y aquí, perfecto lo sacamos y se me ha quedado enganchado esto aquí encima vale, perfecto bueno, la caja ya veis que al quitarle la funda nos sale lo que eran las pantallas antiguas de las Game & Watch no acaba de enfocar bien la cámara, pero aquí sí que se ve bien vale y por atrás sí que se da igual, obviamente yo hay que decir que a pesar de saber que las Game & Watch a ver si lo puedo abrir, aquí eran así de pequeñitas me esperaba una caja más grande, no sé por qué porque sé que las Game & Watch son así de pequeñitas o sea que no había que esperar nada más pero, no sé, me esperaba una caja más grande es bastante minúscula vale, aquí tenemos nos viene con el cable USB tipo C vamos a... fijaos que es peque que hay espacio de sobras aquí instrucciones y aquí estoy sacando ya la consola fijaos obviamente es peque porque es el tamaño que tenía no vamos a esperar mucho más vamos a abrirla el plastiquito aquí la tenéis y por atrás es así vamos a ver si viene con batería aquí está el botón de encendido ahí está sí que viene con batería tenemos que apretar el botón Time y aquí sería, bueno, aquí sería la función de reloj que, a ver, es un reloj bastante curioso mola bastante si lo queréis tener como como reloj bueno, fijo encima de una mesilla es bastante guay no os voy a decir que no ¿vale? luego tenemos la opción de Game y tenemos la opción de Super Mario Bros el Super Mario Bros 2 y el Ball vamos a sele... os voy a mostrar todos este es el típico tampoco voy a descubrir América pero bueno, para que veáis como se ve bastante curioso jugar en una pantalla tan pequeñita me acaban de matar bueno, tenía que manquear incluso en el Super Mario Bros es difícil en una pantalla tan pequeñita jugar y encima que estoy jugando por detrás de la cámara y no veo porque tengo la cámara delante bueno, así para que veáis como es tampoco me voy a hacer la pantalla entera no sé si se ha visto bien me voy a enfocar un poco más así una vez que suena bien bueno, está bien si apretamos Game podemos seleccionar el siguiente aquí y lo mismo Mario, Luigi los levels y lo mismo necesitaba morir nada más empezar era mi objetivo en la vida bueno, pues eso tenemos aquí los levels y luego ya tendremos la opción de jugar al ball que lo desconozco pero bueno debe ser un juego de estos antiguos que había en la época vamos a darle aquí al ball game A game B bueno, así es el típico ya sé cuál es no sé qué se tiene que hacer pero bueno ah bueno es como unos malabares ah sí estos son para quien no lo conozca son los típicos juegos que habían en la época del Game & Watch ahí está y luego vamos a seleccionar el game B ah, mira esto es otra opción si podéis reanudar el juego desde donde lo habíais pausado desde donde lo habíais dejado mejor dicho Super Mario Bros también lo veis se queda en pausa hay como una pequeña memoria tiene la consola y bueno está curiosa y luego aquí es para seleccionar si le damos a pausa seleccionamos el volumen también seleccionamos el brillo le podemos resetear todo el juego y luego si apretamos Time se queda en en la hora vale en el reloj aquí podemos darle a Set Time ahora no sé qué hora es las 2 y 45 mejor ir al revés ¿no? ¿no creéis? ya habéis visto que cuando cambian los minutos pues hace esa esa animación que habéis visto que caían las los bloques pues bueno chicos básicamente es esto ya os he dicho era un unboxing bastante sencillito no tiene mucho misterio pero bueno a mí sobre todo fijaos que lo que me parece más curioso o lo que me mola más es el reloj me gustaría tenerlo no sé si la voy a dejar encima de de mi escritorio con la con la hora puesta todo el rato de esta forma pues bueno chicos espero que os haya gustado este sencillito y rápido unboxing y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos